La Falsa Hydra, o en inglés The False Hydra, es un monstruo único, más especial que cualquier otro que vayáis a ver en el canal, y además no lo vais a poder encontrar en ningún libro oficial de D&D. Este bichejo ripilante fue creado en un foro en 2014, en concreto en The Goblin Punch, un blogspot. En este primer post, el creador del mismo, un tal Arnold K., nos mostraba el aspecto y lore de una criatura que había creado para su campaña casera de dragones y mazmorras. Sin embargo, no era más que un concepto. El post no nos hablaba de las estadísticas del monstruo en cuestión, ni tampoco de sus habilidades. Además, el arte del monstruo era un concept art de un enemigo de Legend of Zelda Ocarina of Time, uno muy concreto que igual os suena si jugasteis al título de Nintendo. Estamos hablando de Dead Hunt, la mano muerta, tal vez el enemigo más creepy de toda la saga. En Ocarina of Time podíamos encontrarnos este bichejo en el fondo del pozo o en el templo de las sombras. Se sobreentiende que es una especie de manifestación del miedo. El cabronazo tiene unas manos que emergían del suelo para atrapar a Link, y tiene una forma de homúnculo blanco con una cabeza humana y una mandíbula desencajada. Joder, si casi me cuesta creer que este bicho estuviese en un juego para críos, y a día de hoy sería imposible verlo en uno de los nuevos títulos de Zelda. Pero bueno, básicamente podríamos asegurar que los orígenes de la falsa hidra están basados en este bichejo en concreto. Hay que tener en cuenta que la falsa hidra es mucho, pero que mucho peor que Dead Hunt. En el resto del post podemos ver una descripción general del monstruo en cuestión, así como una guía sobre cómo llevarlo a tu campaña de D&D. Y es que este post es en concreto del día 4 de septiembre de 2014. Pero desde entonces, la falsa hidra se viralizó por todas las redes sociales donde se hablase de D&D. A raíz de esto, muchos otros blogueros, directores de juego y jugadores, empezaron a compartir su versión de la falsa hidra. Un híbrido que a día de hoy, aunque tiene bastantes versiones diferentes, ha llegado a una especie de consenso en la pregunta más importante de todas, que es exactamente la falsa hidra. Pues eso es lo que vamos a discutir en el vídeo del lore de hoy, así que si estáis listos, vamos a ello. Antes de empezar con el vídeo de hoy, dejadme que dé paso al patrocinador oficial del canal. Por supuesto estamos hablando de Instant Gaming, tu portal de claves de videojuegos. Aquí podrás encontrar los mejores juegos a los mejores precios, incluidas ofertas loquísimas en los RPGs que más os molan, como Baldur's Gate 3 o Elden Ring. Además, como partners oficiales de la plataforma, contamos con un sorteo mensual gratuito para todos vosotros, y solo tenéis que entrar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo y el comentario fijado para hacerle clic y participar. Ahora, muchas gracias a Instant Gaming por patrocinar el canal, y vamos con el vídeo. Empezamos pues con cómo nacen estas criaturas. Y sí, lo digo en plural, pues se supone que pueda haber más de una. Empiezan creciendo bajo tierra como una masa blanca de carne deforme. Se supone que su nacimiento es debido al incremento de mentiras, falsedades y difamaciones en una zona concreta de la población. Se cree que es un castigo de los dioses por mentir o difamar, aunque no queda claro si esto es cierto o no, puesto que nadie ha visto nacer a una de estas criaturas jamás. Lo que sí se sabe es que cuando esta criatura crece lo suficiente, alimentándose de mentiras y falsedades, de éste sale una primera cabeza, que vendrá conectada por un enorme y largo cuello. Esta cabeza será muy similar a la de un hombre, salvo porque tendrá las cuencas de los ojos vacías y la mandíbula terriblemente desencajada para poder aplicar terribles mordiscos a sus víctimas. Porque sí, este bicho se alimenta comiéndose a personas a mordiscos, mordiscos que hará con dientes muy similares a los dientes humanos. Cuando la cabeza en cuestión nace, alargará su cuello desde las profundidades de su guarida e intentará llegar hasta donde pueda para encontrar a su primera presa. Puede aparecer surgiendo desde el alcantarillado de una ciudad o tal vez desde la bodega de una taberna. Lo que es seguro es que una vez su cabeza llegue a la superficie, empezará a analizar su entorno, buscando una primera víctima a la que atacar. Para ello, empezará a realizar su habilidad más especial y peligrosa. La cabeza empezará a cantar. Esta canción se escuchará 8 kilómetros a la redonda, con lo que ya os podéis imaginar el bozarrón que tiene el bicho. Pero no os creáis que será una canción normal y corriente, sino que funcionará más bien como un ruido blanco casi imperceptible. Cuando esta canción o ruido llegue a ti, tú y el resto de personajes que escuchen esta canción se verán forzados a ignorar la existencia de la falsa Hidra. No estoy diciendo que esto haga que la Hidra sea invisible, técnicamente es mucho más retorcido que eso. Lo que ocurre realmente es que esta canción convence a quien la escucha de que ignora a la Hidra como tal, que haga ver que no está ahí. Podrías tenerla cara a cara mirándote con esas cuencas oculares vacías a menos de un centímetro de ti, pero gracias a su canción, ni su olor ni su imagen serían retenidos en tu mente. La estarías viendo, sí, pero tu cerebro a la vez estaría siendo convencido de que esto no es así. Por supuesto, esto tendrá sus limitaciones, y a más descarada sea la Hidra, más le costará mantener esta ilusión, por así decirlo. Por lo que rara vez se pasaría delante de ti sin más si no fuese con la intención de devorarte. Lo más siniestro de esta movida es que cualquier persona que esté bajo los efectos de esta canción ni siquiera es consciente de ello. Vamos, que toda una población a 8 kilómetros en la rodonda podría estar tranquilamente haciendo su vida mientras la falsa Hidra estaría observándolos y decidiendo a quién hincarle el diente. Y hablando de esto, tal vez el momento de más debilidad de una falsa Hidra es precisamente cuando va a comerse a su primera víctima, pues para entonces solo tendrá una cabeza, con lo que obligatoriamente tendrá que dejar de cantar para poder atacarla y por supuesto poder comérsela tranquilamente. Esto, aunque es una terrible noticia para la víctima escogida, es a la vez el mejor momento para enfrentarse a este monstruo, ya que jamás lo veremos tan expuesto como cuando esté comiendo por primera vez. No podrá cantar y por lo tanto podremos verla con claridad y pelear contra ella. Pero, ¿qué ocurre si no es detenida? Bueno, pongamos que vas tan tranquilo caminando por la ciudad en, yo qué sé, por ejemplo, la puerta de Baldur, y ves que uno de estos bichos se está comiendo a un pobre mendigo indefenso. Un mendigo que además conoces, le has dado propina varias veces. Como haría cualquiera, decides correr en dirección contraria y buscar a un puño ardiente o a cualquier guardia de la ciudad para avisarle de lo que está ocurriendo. Pero justo cuando la criatura da su último mordisco, ésta empezará a cantar de nuevo. Entonces ocurre tal vez lo más macabro posible, y es que lo que hace especial a este monstruo es que cuando vuelva a empezar a cantar, olvidarás totalmente haberlo visto. Pero además, no recordarás nada de cómo éste se comía al vagabundo, y peor todavía, no recordarás al vagabundo en cuestión. Para ti será como si ambos nunca hubieran existido. Así de poderosa es la canción de la falsa hidra. Vamos a poner otro ejemplo para que veáis lo duro que puede llegar a ser esto. Imaginémonos que la falsa hidra decide comerse al alcalde del pueblo. Por lo que sea, lo consigue sin ser vista por nadie, y consigue comérselo lo suficientemente rápido como para volver a cantar antes de que nadie intente destruirla. En este caso, absolutamente todo el mundo a 8 kilómetros en la rodonda olvidarán para siempre al alcalde en cuestión. Pero ojo, ¿qué pasa con el ayuntamiento? ¿Quién manda a partir de ahora en la ciudad? Pues aquí vamos con otro de los poderes de la canción de la falsa hidra, ya que al comerse al alcalde también absorberá todo su ser y recuerdos, con lo que ésta añadirá a su canción una falsa historia sobre cómo el alcalde no está en la ciudad. De repente, todo el mundo podría recordar que el alcalde en cuestión sí que existía, pero que estaba de viaje o que murió en un accidente hace un par de semanas. La hidra se inventará cualquier historia y la añadirá al cántico para que todos recuerden lo que ella quiere. Y esto es tal vez lo que más asusta de este bicho. ¿Cómo utilizará su canción para que te autoconvenzas de que alguien nunca existió? ¿O cómo alguien ya no está allí por una falsa razón? Pero vamos ahora con otro ejemplo, porque ¿qué ocurre si desaparece alguien que es muy, muy cercano a ti? Pongamos que eres un ciudadano más. Estás en Neverwinter y tienes una mujer y un hijo. La falsa hidra decide comerse a tu mujer. Bueno, lo primero, toda la población de la ciudad se olvidaría de la señora en cuestión, incluidos tú y tu hijo. Pero claro, aquí vendrían las inconcluencias. Tú sabes que tienes un hijo, pero ¿quién es su madre? ¿Tienes ropa femenina en casa? ¿De quién es? Hay un retrato de los tres en el salón, pero ¿quién es esa mujer que aparece a vuestro lado en la ilustración? Que tú sepas, no estás casado. Si la hidra se come a alguien importante para la comunidad, ésta plantea una vaga respuesta general, como en el caso del alcalde. Pero cuando se come a alguien random, no suele crear ni añadir ninguna respuesta a su canción. Por esta razón, empezarías a rayarte muchísimo, ya que todas estas preguntas quedarían sin respuesta. Por cada persona que caiga víctima de las fauces de la hidra, este tipo de situaciones se irán multiplicando y multiplicando. De repente, nunca has tenido un hijo, a pesar de que claramente en tu casa hay indicios de que tuviste uno, habitaciones vacías, sitios donde antes había gente y ahora ya no. De repente, hay casas que están totalmente deshabitadas en la ciudad, pero a su misma vez, hay escrituras que indican que pertenecen a gente de la que no tienes constancia. Hay una herrería en la que trabajas como aprendiz, pero no recuerdas quién regentaba dicha herrería ni quién se supone que es tu maestro. La taberna, de repente, no tiene tabernero, pero sí cuenta con el resto del personal. Todo esto se va amplificando y amplificando, mientras la falsa hidra va creciendo más y más. Le van saliendo más cabezas conforme va comiendo y comiendo. Cabezas que además tienen la forma de sus antiguas víctimas. La gente empezará a hablar con el resto de supervivientes, mientras la ciudad queda cada vez más y más vacía. Se creará una especie de paranoia colectiva y nadie sabrá exactamente qué está pasando ni de quién fiarse. La hidra crecerá y crecerá hasta ocupar kilómetros de envergadura. Cada vez será más difícil para ella esconderse incluso a pesar de su canción. Además, cabe remarcar que todas las veces que alguien vio a la hidra, a pesar de que su canción consiguió que decidiera ignorarla, siguen patentes en la memoria de esa persona, solo que reprimidas por la canción en concreto. Conforme acumules y acumules avistamientos de la hidra, tu mente empezará a resentirse. Si bien no recordarás nada de éstas, sí empezarán a manifestarse síntomas de la represión de su canción. Empezarás a soñar con unas caras blancas parecidas a las de aquellos que han desaparecido y empezarán a mirarte mientras duermes. Podrías levantarte una mañana y ver una nota escrita a mano por ti mismo, de la cual no tienes recuerdos de haber escrito, siendo ésta una especie de nota que te envía tu subconsciente que intenta avisarte de lo que está ocurriendo. Como esto podrían ocurrir muchas más cosas, pero por si todo esto fuera poco, ¿y si os digo que si la hidra no es detenida en este punto, la cosa se pondrá mucho, mucho peor? Eventualmente, si la hidra deja de caber debajo de la ciudad o el subsuelo, ésta dejará de esconderse y sus cabezas saldrán despedidas desde el suelo hacia las alturas y empezarán a observar a todo el mundo como si de periscopio se tratasen. La hidra entonces empezará a devorar absolutamente a todo el pueblo, intentando satisfacer su hambre. Pero aquí es cuando ésta se dará cuenta de algo terrible. Su hambre no tiene fin. Siempre necesitará comer más y más. Antes podía comerse a un par de personas al día y quedar saciada. Luego le creció otra cabeza y empezó a necesitar tres o cuatro. Luego siguieron saliendo más cabezas y la cosa se puso peor y peor, hasta llegar a la situación que veis en pantalla. Un monstruo gigantesco que necesita comerse a un pueblo entero cada día para seguir sobreviviendo. En este momento es cuando la falsa hidra decidirá cambiar radicalmente de estrategia. Ahora, con su enorme poder y tamaño, decidirá cambiar a una estrategia más directa y empezará a cantar una nueva canción. Lo que antes era un camuflaje para pasar desapercibida entre sus posibles víctimas, ahora es una canción de dominar persona. Un conjuro que hará que cualquiera que la escuche pueda ser un siervo total de la hidra. Pero, ¿con qué intención hace esto la falsa hidra? ¿Acaso quiere un ejército a su servicio? Pues sí, lo quiere, pero con una sola intención. Utilizarlo para invadir otras ciudades y pueblos cercanos, y así obligar a sus gentes a venir a su posición y ser comidos por la misma. Vamos, que la falsa hidra acaba de inventar Uber Eats. A partir de este momento, solo quedan dos opciones para el futuro de la hidra. La primera opción es que posiblemente comerá y comerá, hasta que en algún punto un grupo de héroes o una fuerza superior consiga hacerle frente y la destruya. Esta sería la mejor de las opciones, pero pasamos a la siguiente, y es que imaginaros que nadie le haga frente, que eventualmente se coma a todo Faerun, y cuando ya no quede nadie más, solo quedará una opción. La hidra empezará a devorarse a sí misma hasta morir. Las cabezas empezarán a llevar a cabo lo que podríamos llamar una guerra civil. Se atacarán unas a otras y se comerán entre sí, y eventualmente la hidra morirá. Honestamente, me parece una historia increíble. Es un bicho que como mínimo es para flipar, y esta es la razón por la que este monstruo se volvió tan popular entre los directores de juego Hombrew, de Dragones y Manmorras. Este bicho da para una campaña a él solo. Sus tintes de terror psicológico son brutales y dan un miedo que flipas. Yo, personalmente, estoy deseando utilizarlo en una de mis campañas, aunque no tiene estadísticas oficiales, ya que los combates contra esta son muy raros. Desde luego, matar a su versión adulta es prácticamente un suicidio, pero también es muy, muy interesante. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo del lore de hoy. Espero que os haya gustado. Y antes de iros, ¿qué tal si os venís conmigo a ver este vídeo sobre los contempladores? Anda, darle click y nos vemos allí.